Música Baby dime la verdad Si te olvidaste de mi Yo se que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que mostré a perder Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime que vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima estoy brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ves Uh, uh, uh No sé que estamos esperando El orgullo no está ganando El orgullo no está ganando Ay, baby dime la verdad Si te olvidaste de mi Yo se que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey Uh, desde que nos vimos Piensen como nos comimos Ay, después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese tono? Que lleva tiempo perdido Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un Es que yo soy un atraído Ay, y hace tiempo que quiero ir contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en bow Mami, si se ponen cuatro I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fuck down Tú tienes piquete Yo también Yo también Cuál poco piel Le tengo en bíondía Ay, a decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra peli Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.